Yo creo que en general no ha habido un buen momento para el periodismo en España con el apellido que sea digital o analógico. Sí que creo que en los últimos años estamos consiguiendo encontrar por fin un modelo que nos está permitiendo empezar a soñar con un buen momento para el periodismo digital, que son los modelos basados en el pago de los lectores. Es mucho mejor depender mayoritariamente de la comunidad de lectores que te apoya que depender de los grandes anunciantes que en un momento dado pueden intentar influir en tu línea editorial. Nosotros arrancamos siendo un periódico muy pequeño, éramos solo 12 personas en el periódico. Sí que logramos, gracias al apoyo de los lectores, muy rápidamente ser rentables. Ser rentables en el sentido de no tener deudas, no tener pérdidas y mantener de esa manera nuestra independencia editorial. A medida que el número de socios creció, 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 nos hemos gastado esos recursos en contratar a más periodistas y en mantener una relación más potente. Y creo que ese círculo virtuoso, contratar periodistas que te dan noticias, que convencen a lectores para que puedas volver a contratar a periodistas, es lo que nos ha permitido crecer. Es cierto que los lectores muchas veces, cuando pagan por la información, te exigen mucho más de lo que exigen a un periódico que simplemente leen. Y en ocasiones provocan presiones. Y creo que es un problema, pero es un problema agradable, porque prefiero sin ninguna duda depender de miles y miles de lectores, cada uno con sus legítimos intereses y a veces no hay que hacerles caso. Hay veces que no tienen razón y que por el hecho de pagar no les da derecho a decir oye, esta noticia no quiero que la des. Siempre vas a tener presiones y siempre vas a tener dificultades y siempre vas a tener intentos de que no des una información. Si no tienes independencia editorial, económica, perdón, la independencia editorial es mucho más difícil. No es la única. Conocemos en el diario Punto es otro tipo de presiones, las judiciales. Yo sigo todavía querellado por Cristina Cifuentes con la acusación de revelación de secretos, porque publicamos junto con nuestra compañera Raquel Ejerique los detalles sobre su máster regalado. También las hay políticas. Un gobierno tiene mucho poder y puede presionarte de muchas maneras y no solamente por la vía de los ingresos. Y si tienes una comunidad de lectores que entiende la importancia del buen periodismo, la importancia para sus vidas, de que exista un periodismo de contrapoder, que le vigila el poder, que intente pedirle explicaciones cuando abusa de él a sus poderosos, si consigues convencer a mucha gente detrás, podrás soportar las presiones que tengas por delante siempre. Por hacer un paralelismo con la televisión. Si tú quieres convencer a la gente de que vea un programa de televisión, a lo mejor la mejor idea es tirar a Isabel Pantoja en un helicóptero a una isla desierta. Eso va a arrasar, seguro. Pero si tú pretendes que la gente pague por información, tienes que hacer las series de HBO o de Netflix. Tienes que hacer un producto que la gente no solamente consuma, sino que le guste consumirlo, lo quiera, lo valore, lo respete. Ese tipo de periodismo, que es muy distinto al periodismo que a lo mejor podemos leer para entretenernos, es el periodismo por el cual la gente está dispuesto a pagar. Yo creo que el periodismo de investigación requiere recursos, que son personas capaces de hacerlo y de investigarlo con experiencia y con conocimiento del terreno que están pisando. Y también tiempo. Un equipo de dos personas, si les dejas el tiempo suficiente, pueden hacer un buen periodismo de investigación. Pero evidentemente es un terreno muy delicado. Por eso es difícil el periodismo de investigación. No tanto porque te llegue un chisme y lo publiques, sino porque para poder publicarlo tienes que estar seguro de lo que estás diciendo o seguro, al menos, de lo que puedes decir. A lo mejor no puedes contar todo, pero de lo que puedes decir tienes que estar bastante seguro. Yo creo que estamos en un momento muchísimo más crispado en la política en general. Es el signo de los tiempos. Es Twitter, es Trump, es el Zaska, es el hablar a la radicalización, hablar solo a los tuyos, ignorar al contrario. Basta tener a un 15% convencido, aunque el otro 75, 85% considere que eres un impresentable. Antes había un cierto terreno de juego donde los políticos les podía gustar más o menos lo que publicásemos los periodistas, pero no te vetaban la entrada en una rueda de prensa o no te insultaban. Nos encontramos con el tipo de cosas que en Estados Unidos hace Trump constantemente y que en España lamentablemente empezamos a encontrarnos cada vez más, especialmente en la extrema derecha, en Vox. Cuando Trump hace estas técnicas de insultar a un periodista, vetarlo, está aplicando un lenguaje que él conoce muy bien, que es el del reality. Está aplicando un tipo de discursos que inventó la televisión para el entretenimiento y que de repente han llegado a la política lamentablemente creo que por mucho tiempo. Es una nueva versión de la propaganda. Y lo que hace es intentar combatir la verdad con sentimiento. Trump sabe que no puede combatir en el terreno de la verdad, pero sí que sabe que los medios se pueden combatir en sus cimientos, en su credibilidad. Todos los humanos queremos creer que no nos han engañado. Y de la misma manera, cuando un político te traiciona, hay una parte sentimental en ti que quieres creer que no te ha engañado y te vas a aferrar a cualquier cosa. Y esa cualquier cosa va a ser los hechos alternativos o las mentiras, las fake news, o van a ser la desinformación o va a ser la respuesta de zasca que dé el político en la rueda de prensa. Yo creo que esta pandemia, se lo escuché hace unos días a Pablo Simón y me gusta mucho la metáfora, es un túnel del tiempo. Es algo en el que entras por un agujero y sales cinco años en el futuro. Y determinados procesos que ya estaban en marcha, algunos buenos, otros malos, digamos que se han acelerado con este túnel del tiempo de la pandemia. Por ejemplo, es evidente que se ha acelerado el teletrabajo. La gran ventaja que tenemos en la publicidad digital es que, aunque se haya hundido el precio de los anuncios, el precio por mil, el precio por mil impresiones, el llamado CPM, ha crecido el tráfico, con lo cual un fenómeno compensa en parte, no todo, en parte compensa al otro. Sin duda esto va a provocar unos cambios que ya estaban en marcha, que ya estaban pasando, ya había un trasvase desde el papel hacia internet hace mucho tiempo en la prensa escrita, pero que a raíz de este túnel del tiempo del coronavirus ha ido a más. La clave no era tanto un mecanismo de competición capitalista clásico, sino que había otras vías que se llamaban la cooperación que podían funcionar. Y lo hemos aplicado. Con Infolibre sacamos adelante hace un tiempo un periódico en papel, El Heraldo. La pregunta no es, ¿pueden sobrevivir tantos periódicos de izquierdas? Pues sí, hay muy pocos, en comparación con la cantidad enorme de cabeceras que existen en la derecha. Pero desde luego, creo que los periódicos progresistas tenemos mucha más capacidad de lo que estamos haciendo hasta ahora para cooperar entre nosotros y hacer cosas juntos e intentar remar juntos, porque al final no es muy distinta la ambición que mueve a mis compañeros del Diario.es y a mis compañeros de Infolibre. Creo que en las dos redacciones se hace un excelente periodismo, comprometido, riguroso, honesto y que por supuesto pueden colaborar entre sí.